Música Yo estaba convencido de que le debía a Madrid una novela y cuando concebí los vencejos, inmediatamente me surgió la posibilidad de cumplir esta promesa. Madrid no es una ciudad desconocida para mí y mi novela está impregnada de Madrid de la primera a la última página. Aquí estamos en el parque de Baperón, en el barrio de la Guindalera. Es un escenario clave en mi novela. El protagonista, Toni, tiene una perra y este es un lugar en el que se encuentran personas, dueños de perros y esto, como yo he visto en multitud de ocasiones, da lugar a conversaciones y en el caso de mi novela no voy a revelar nada, pero efectivamente ocurren en este escenario algunos acontecimientos que son muy importantes en la trama de los vencejos. Música Yo no sé si los madrileños o muchos madrileños son conscientes de que esta ciudad alberga docenas de vencejos. Si uno va por las calles sin mirar los suelos ni los escaparates y se toma la molestia de levantar la mirada, particularmente por la mañana, a primera hora o por la tarde, verá el cielo cruzado de estos animalitos que nunca se posan en los árboles ni en el suelo, que nos liberan de miles de mosquitos. Aparte de esto, en mi novela cumplen una función simbólica de primer orden, puesto que el personaje principal gusta de proyectarse en ellos. De hecho, dice que le gustaría ser un vencejo, es decir, seguir en su barrio, cumplir su ciclo vital, pero estar libre de estas ataduras que tenemos los seres humanos, el trabajo, la familia, las decepciones, etcétera, etcétera. Música Tony es un lector asiduo y visitante de la cuesta de Moyano y en cierta ocasión, puesto que está desprendiéndose poco a poco de su biblioteca, viene a la cuesta de Moyano con un ejemplar del extranjero de Albert Camus, en edición de Alianza, un libro de bolsillo, un libro de bolsillo en auténtico sentido de la palabra, que cabe en el bolsillo, y tiene el capricho de ocultarlo en una de las mesas, continúa el paseo, regresa y compra el libro que él mismo, unos minutos antes, había escondido entre los otros libros puestos a la venta. Música Yo empecé mi historia de lector en la adolescencia, en el colegio, concretamente leyendo libros de Austral, que leía por obligación. Este rito de leer libros de la colección antigua de Austral lo he mantenido, de hecho, actualmente leo dos títulos al mes, con independencia del contenido, esto es secundario. Lo relevante para mí es que durante la lectura de estos libros de la colección Austral, me vienen continuamente sensaciones que tenía de adolescente, sensaciones olfativas, sensaciones físicas diversas, y esto me produce mucho placer, un placer que busco a posta, precisamente imponiéndome en la lectura regular, actualmente de dos libros al mes, de títulos de la colección antigua de Austral. Y claro, la Cuesta de Moyano es un lugar en el que uno encuentra todavía este tipo de libros en buen estado, incluso a buen precio. Yo tengo la certeza de que si la salud aguanta y no hay impedimento de ningún tipo, volveré al tema vasco, porque lo llevo muy dentro de mí y todavía creo que hay historias relacionadas con la época del País Vasco que me tocó vivir, que siguen reclamando mi atención, quizá con otros tonos, desde otras perspectivas, es posible, pero tengo la seguridad de que volveré a escribir sobre la violencia, sobre la repercusión en los ciudadanos normales y corrientes de la historia colectiva vasca. Eso lo doy por hecho. Gracias por ver el video.